Amigos de Reacción en Cadena y MBS Televisión, qué gusto saludarles aquí en Filadelfia, una noche ya muy fría, empate a dos goles entre México y Alemania. Hoy la conclusión de mi parte es que esta selección está en muy buenas manos. Hoy la figura de México no estuvo aquí en la cancha, no amigos de Reacción en Cadena, la figura estuvo ahí, ahí, ahí estuvo la figura de México. Y me refiero a Jaime Lozano, que demostró que es el hombre idóneo para llevar este proyecto de la selección mexicana. Un hombre que ha sabido responder a las expectativas, un hombre que se ha preparado, un hombre que llegó como bombero. No llegó por el aplausómetro como es común en el fútbol mexicano porque obtuviste un título de liga y nada más eso te daba ya el crédito para estar en la selección mexicana de fútbol. Obviamente hay asignaturas pendientes, qué hay que hacer con Santiago Jiménez, hay jugadores como Edson Álvarez, como el propio Uriel Antuna, que a partir de la resiliencia han sabido crecer futbolísticamente. Si les parece, escuchamos y vemos, Jaime Lozano, qué dice, qué se ganó a partir de esto, porque este tipo de partidos suelen marcar las eras y las gestiones de entrenadores. También esto nos respondió Memo Ochoa y también habló Memo Ochoa de que no somos una potencia. Chiquito Sánchez y bueno, también Córdoba. Yo creo mucho, y no es porque yo esté aquí, yo creo en los procesos, eso esté yo, yo creo mucho en los procesos, y creo que con el tiempo, si has elegido bien, todo proceso tiene que llegar a un buen puerto. Entonces, el fútbol, lo repito, me parece que es presente totalmente porque se debería de muy poco hacer una muy buena semana o fecha FIFA de octubre, si en noviembre no se cumplen los objetivos. Y eso lo tengo claro y lo tiene claro el grupo. Hoy fue un paso importante, repito, pero no era un objetivo ni una meta, era un paso importante a dar para medirnos con un rival de mucha jerarquía, para imponer condiciones, para estar muy atentos y defender y tomar las mejores decisiones durante todo el partido. Y encima, si vemos que venir de atrás contra este tipo de rivales no es cosa fácil, pues también una estrellita más. Pero creo que ganamos en eso, sobre todo en confianza, y el grupo creo que la tiene y la ha demostrado desde el primer día que llegamos. Pero ojalá que esa confianza la tengamos mucha más gente, mucha más gente, porque la energía que se vive cuando sales a la cancha en estos partidos es la que también ayuda al jugador a responder de la mejor manera cada vez que le toca participar. Y yo quisiera que pudiéramos tener una narrativa mucho mejor de cara a lo que nos viene de aquí. Sí, creo que a lo largo de los años me ha tocado oír que fichas y fifas como estas muchas veces marcan la pauta en los procesos. Creo que ahí se reafirma el voto de confianza que le dieron a Jimmy. Le da esa seguridad a la gente que puso a Jimmy de haber tomado la decisión correcta. Nosotros como jugadores creo que buscamos respaldarlo dentro de la cancha. Y fue una fecha FIFA bastante positiva, bastante buena. La pasada también no deja de ser de aprendizaje, es un proceso, somos dos partidos amistosos. Y el día de hoy yo creo que encontramos esa línea, ese equilibrio que no es sencillo en una selección. Y lo importante es mantener una regularidad. La selección hoy tiene personalidad, tiene carácter, agarra el balón, encara uno contra uno. No importa quién esté enfrente y se siente, se lo hacemos sentir a la gente, se lo hacemos sentir a usted la prensa. Y ese es el camino, porque dentro de la cancha nos sentimos cómodos, nos sentimos con esa libertad de poder tomar decisiones. Y bueno, yo creo que es un buen resultado para mantenerlo a largo plazo. No, así el carácter creo que es algo que se dio muy bien este partido. El jugar tú por tú contra este tipo de selecciones, pues se demuestra que México está para eso y más. Y es eso nomás, tratar de jugar más contra este tipo de selecciones, follarnos en este tipo de partidos. Y poder levantar la mano que estamos aquí, que también somos potencia. Pues es muy importante, ¿no? Siempre le he dicho, el enfrentarnos contra estos rivales es importante. Creo que todos vamos a crecer, nos va a ayudar bastante. Pero bueno, hay que cerrar esta página. Sabemos que vienen también dos partidos importantes. Y bueno, hay que estar pensando en eso, hay que trabajar y hay que ser conscientes de eso también. La selección mexicana regresa mañana a la Ciudad de México. El próximo mes de noviembre se mide a Honduras, a Honduras, en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Un abrazo, pásenla bien.